Eres lo más dulce que tengo, que tengo, te quiero Cada día vivo feliz porque sé que te tengo junto a mí Pero hay algo que debo decir, que debo decir Cuando te veo se acelera el corazón Pero late más fuerte si veo que hay en tus manos deliciosos dulces Que iba a comer yo, a comer yo Aunque lo intentes esconder Yo te quiero con mi corazón entero Pero si el dulce es mío, está prohibido No deberás tocar mis caramelos de fresa Y mucho menos de menta, no estoy jugando Y sabes que amo el chocolate blanco Pero igual sigues intentando robarlo Yo te quiero porque eres todo un bombón Pero sabes que los dulces no comparto, no, no Amo comer gomitas, tengo que admitir Cuando veo tanto azúcar no me puedo resistir Y desaparecen cuando estás cerca de mí Cerca de mí Aunque lo intentes esconder Te encontré Yo te quiero con mi corazón entero Pero si el dulce es mío, está prohibido No deberás tocar mis caramelos de fresa Y mucho menos de menta, no estoy jugando Sabes que amo el chocolate blanco Pero igual sigues intentando robarlo Yo te quiero porque eres todo un bombón Pero sabes que los dulces no comparto, no, no Eres lo más dulce que tengo, que tengo, te quiero Eres lo más dulce que tengo, que tengo, te quiero Eres lo más dulce que tengo, que tengo, te quiero Eres lo más dulce que tengo, que tengo, te quiero Y aunque me cueste aprender a compartir Mi mundo es más dulce desde que tú estás junto a mí Aunque hay algo que te debería decir, debería decir Yo te quiero con mi corazón entero, pero si el dulce es mío, está prohibido No deberás tocar mis caramelos de fresa y mucho menos de menta, no estoy jugando Sabes que amo el chocolate blanco, pero igual sigues intentando robarlo Yo te quiero porque eres odon bombón, pero sabes que los dulces no comparto, no, no Y también, si quieres más dulzura, la canción Chocolatito 2 ya está disponible en Chocoblocks Les dejo el enlace en la descripción, así que vayan a verla Tú y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia